Santiago Sánchez ha echado mano a sus entretelas y ha sacado un saco de vivencias, sueños y manifiestos vitales que bullían por salir y airarse ante el mundo. Una vez aireados, los contenidos se han ido juntos en forma de poemario, donde la vida se hace retrato común en las etapas que definen a las personas comunes. Un verdadero retrato vital. Gracias por ver el video.